hola qué tal amigos de despierta américa seguimos aquí en su programa estamos ahora con el tema de la semana en la salud estamos viendo que la presidenta la primera dama michelle obama ha lanzado una buena convocatoria acerca de cómo perder peso los niños desde las escuelas y cómo mantener la salud desde la familia y ahora tenemos con nosotros a norberto hernández un buen nutricionista que va a hablar sobre este tema buenos días muy bien muy bien y gracias por haber invitado también a tu programa mira estamos preocupados porque la obesidad infantil está atacando fuertemente la comunidad latina la pregunta es cómo podemos nosotros como padres tener un acercamiento más a una vida saludable bueno tú lo acabas de mencionar no yo creo que el problema primordial empieza desde nuestras casas desde lo que ponemos los platos que ponemos en nuestra mesa así y lo que nosotros comemos y le damos a nuestros hijos la educación es muy importante ante todo no porque yo creo que la salud pues viene siendo un tema muy importante y si no tenemos una salud si no nos cuidamos vienen las enfermedades entonces yo creo que una vida saludable el hecho de que podamos servirnos pues buenos alimentos estamos hablando de vegetales de poder tener tomar jugos yo creo que todo eso implica en que tengamos una buena educación ayudar a nuestros hijos para tener una mejor salud hemos visto también norberto que la primera dama se ha enfocado bastante también en poner lo que es las etiquetas las etiquetas las etiquetas con la cantidad de calorías la cantidad de azúcares que estamos poniendo en nuestra mesa día a día cómo podemos nosotros como padres ponernos a de acuerdo con estas estas etiquetas cómo podemos entenderlas bueno hay mucha información que se ha estado dando por medio de las redes sociales yo creo que ahorita por medio de la internet podemos nosotros sacar mucha de esta información si los padres de familia no entienden algunas de las etiquetas y es aparte que es algo muy bueno que ha estado haciendo la primera dama entren a la página que ahorita está apareciendo en sus pantallas que es www.tusalud.org y ahí encontrarán la manera en que se deben de leer estas etiquetas porque es muy importante qué es lo que se está consumiendo perfecto muchas gracias norberto por tu ayuda gracias por estar con nosotros un placer regresamos a los estudios con ustedes muchas gracias